Jamás pensé que nos podría ir tan mal. Han pasado muchos años desde aquella horrible pandemia. Dijeron que era una consecuencia de alterar los ecosistemas. Que habíamos arrasado bosques, contaminado y exterminado especies animales. Y que todo eso había afectado al equilibrio del planeta. Pero la verdad, yo solo quería que todo ese rollo de las mascarillas acabara pronto. La pandemia acabó. Y por fin pudimos seguir con nuestra vida de antes. Pero eso no duró mucho tiempo. Luego, todo fue a peor. Recuerdo que nos hablaron muchas veces del cambio climático. El ahorro energético y todo eso. Pero teníamos otras preocupaciones. Es cierto que lo que nos contaban parecía bastante serio. Pero pensábamos que los mayores se encargarían de resolverlo en algún momento. Aunque a nosotros también nos preocupaba. Más o menos. Nos explicaron que lo que hacíamos cada uno de nosotros y nosotras también era importante. Pero, ¿qué importancia podía tener algún pequeño descuido de unos estudiantes? Nos insistieron en que además de hacer las cosas bien, sería bueno concienciar a un compañero o compañera, a un amigo o amiga. En definitiva, que se ponían algo pesadas con el tema. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. A veces, imagino que podemos ver los東西. volver atrás, que nos dan la oportunidad de hacer lo correcto y que además nos convertimos en un ejemplo para muchos otros y otras. A veces, imagino un futuro con nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, felices y orgullosos de nosotros y nosotras por haber cuidado de este mundo en el que vale la pena vivir. ¡Puede que aún estemos a tiempo!